Emma Coronel Aispuro, esposa del principal traficante de drogas de México, Joaquín Loera, alias El Chapo Guzmán, se declaró culpable de cargo sobre conspiración de drogas y lavado de dinero este jueves 10 de junio en una audiencia en la corte de Washington, D.C. Coronel Aispuro, de 31 años, de nacionalidad mexicana-estadounidense, compareció en la Corte Federal del Distrito de Colombia ante el juez Rudolf Contreras, quien explicó a la acusada que enfrenta una sentencia máximo de cadena perpetua por dichos cargos, así como un mínimo de 10 años, aunque la sentencia final puede variar entre ambos rangos, mientras que esta decisión se determinará el 15 de septiembre del 2021. Ante esto, se dice que la acusada estuvo satisfecha con la sentencia, pues presuntamente su abogado, Jeffrey Lichman, afirmó que ella lo que quiere, es dejar atrás ese mundo y salir adelante con sus hijas gemelas que tiene con El Chapo. El 22 de febrero del 2020, Emma Coronel fue detenida en Virginia, Estados Unidos, al ser acusada de participar en una conspiración para distribuir cocaína, metanfetamina, heroína y marihuana para su importación a Estados Unidos. Además, se le acusa de ayudar a Guzmán en su escape del 11 de julio del 2015 del Altiplano, ubicado en Almoloya de Juárez, Ciudad México. Posteriormente fue arrestado otra vez y, según las acusaciones, coronel volvió a involucrarse en otro escape. Informo para el Sistema de Noticias TV Libertad, Anaís Mireles.